Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que el amor también tiene que ver con la disciplina. El amor no se opone a la disciplina. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Lo que significa es enseñarles un mejor camino. Corregirlos, instruirlos y castigarlos. De varias maneras, el último recurso de la disciplina es el castigo físico. Pero es parte del amor. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Si amas a tu esposo, no permitas el abuso, el maltrato, los golpes, los insultos. Es importante la disciplina y la justicia. Poner un alto a la violencia, al abuso, al maltrato. El amor no permite la injusticia, no permite la maldad. El amor disciplina y corrige. De la misma manera Dios, a los que ama a sus hijos, los disciplina, los corrige. Les enseña su camino. Y también a veces permite la disciplina física, la corrección. Todo lo hace Dios motivado por el amor para corregirnos. Tenemos que aprender de Dios.